Este es el hueco Este es el hueco Enseñale a mi hermano que aquí se va a hacer la cocina Enseñale uno aquí y el otro lado ahí Mira el fondo abajo Mira el fondo abajo Lo mismo se hizo ahí se hizo para allá Mi mamá ahora quiere ir a la cocina para dejar la cocina de baño de cuarto Nomás que se va a enojar porque él quería hacer aquí un garage No pero se puede hacer hasta allá No hay problema A ver si aquí cabe O lo gana Ya le dije a él Esto va a ser otro cuarto La cocina Se va a abrir una puerta aquí Una puerta aquí se va a abrir Para que haga Se puede entrar directamente al baño Gracias William Y pues sí Son dedos que hasta ahora dan Te va a abrir una puerta